El señor Julio Iglesias El señor Julio Iglesias El señor Julio Iglesias No me quiere dar el divorcio No, tuviste a lo mejor más suerte No sé, y tú sigues procreando, procreando Que es una maravilla Y me encanta además Y cómo es tu niño de guapo, eh, punto, eh Cómo es Bueno, tú tienes hijos guapos también, eh No, digo el nuevo El nuevo es una maravilla Pero más importante de todo es que Estoy feliz de cantar contigo De estar contigo Que hayas venido aquí a Miami Y además cantamos varias canciones Tenemos en el repertorio juntos ¿Verdad? En este estudio, por ejemplo Tú has cantado muchos éxitos Bueno, este estudio que para ti es talismán Porque tú has tenido He cantado muchos años aquí Muchos años Y yo he tenido varias canciones de éxito Que yo me acuerde Toco madera, por ejemplo Maravilloso corazón Escándalo O sea, este estudio nos une bastante Exactamente Aparte de millones de cosas Como esto, ¿no? Por ejemplo Rafaelito, anda, cuéntame Bueno, yo sé que esta canción La que quieres cantar tú Que la dejamos cantar juntos Yo no me acuerdo mucho de la letra Voy a leer un poco Pero la cantamos los dos siempre, eh Que este siempre Rafa me pesca desprovisto a mí Desimprovisado Improvisado Somos un sueño imposible Que busca la noche Por olvidarse del tiempo Y de tanto reproche Somos en nuestra quimera Doliente y querida Dos hojas que el viento Junto en el otoño Somos dos seres en uno Que amando se mueren Para guardar en secreto Lo mucho que quieren Pero que importa la vida Con esta separación Somos dos gotas de llanto Dentro de la misma canción Yo imagino Una auténtica joya Con razón Mario Clavel Dice que nadie la ha cantado mejor Que la ha cantado Rafael Esa es una belleza Ahora te toca a ti O me toca a mí Somos en nuestra quimera doliente Y también querida Y también querida Dos hojas que el viento Junto en nuestra quimera Somos dos gotas de llanto En una misma canción Pero que importa la vida Con esta separación Si al fin somos dos gotas de llanto En una canción Y nada más que sos solo Nada Nada más Dos grandes Dos españoles mundiales Rafael y Julio Iglesias No hay nada más que hablar No hay nada más que hablar Ese cariño Ese amor Y que Dios los bendiga